¿Quieres tener una mejor educación, los servicios de salud, la economía, inmigración? ¿Tener mejores oportunidades de empleo? No dejes que otros deciden por ti. Solo tú tienes derecho de elegir qué es lo mejor para ti. Regístrate para votar antes del 22 de mayo, ya sea por correo, por internet o en persona a la oficina de registro de votantes. No esperes más y regístrate. Recuerda que tu voto es tu voz. ¡Gracias!